Mis compatriotas del Tolima, me da mucho gusto informar que en una reunión que hemos sostenido esta tarde, los compañeros que han tenido la responsabilidad del Centro Democrático han hecho un buen acuerdo, que se resume así. Compromiso de trabajo en equipo para lograr un acuerdo programático para el Departamento del Tolima. Consolidación y reestructuración del Centro Democrático a nivel municipal y departamental, constituyendo directorios de consenso. Organización de foros programáticos para discutir los temas de interés municipal, departamental y nacional. Se nombraron tres compromisarios para lograr los consensos requeridos en las decisiones del partido en el Departamento. Se ratifica el apoyo unánime al candidato que el Centro Democrático escoja para la presidencia de la República. Todas las fuerzas del partido y sus aliados colaborarán para la terminación de los trabajos propuestos. Se convoca a todos los tolimenses a la marcha del 1 de abril en la ciudad de Ibagué para manifestar el rechazo a los abusos, engaños, actos de corrupción del gobierno, el mal manejo de la economía, el abandono de los programas sociales y la entrega del país a la FARC. Este documento tiene la aprobación de los senadores Paloma Valencia, Ernesto Macías, del representante Pierre García, del diputado Milton Restrepo, del doctor Henry Escobar, de Manuel Arango, de Francisco Mejía, de Carol Rodríguez, de Gustavo Ramos, de Angélica Guzmán, de Diego Andrade y de Samuel Guzmán Ayerbe. Hoy nos acompañó el doctor Ricardo Ferro y el documento agrega lo siguiente. Además de los puntos antes mencionados en la reunión de hoy, participó el doctor Ricardo Ferro, excandidato a la alcaldía de Ibagué, por el movimiento cívico firme por Ibagué, quien en los próximos días, junto al doctor Emanuel Arango, del Centro Democrático, avanzará en la construcción de un documento programático para dar soluciones a la problemática de la ciudad de Ibagué. Mi saludo con afecto a todos mis compatriotas del Tolima y celebro este acuerdo y que se ponga en marcha.